¿Verdad? 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 Bueno, siempre saluditos. Ahora pues ya estamos aquí a trabajar a la milpa. Saludos a toda mi gente, los que me van a escuchar y los que me van a ver, a los que van a recordar estos trabajos. Claro que sí, puru shoy. Así que mi amigo, a toda la gente que quiera estar en Estados Unidos, un recuerdo para todos ellos. Bueno, ya está Shepaskan, a ver si nos conecta aquí a las 6 con 11 minutos. Ya empezamos. Así que aquí a la 1 de la tarde, Shepaskan. Saluditos, bendiciones a los que se encuentran en Estados Unidos, donde quiera y sube mi amigo. Saludos, son recuerdos de la vida. Ahora estamos trabajando aquí en la milita. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, la verdad que está duro el trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, así que... Vamos a continuar con nuestro trabajo porque falta demasiado. Bueno, espero que hoy voy a terminar la cuerda. Si no, dejo la cuerda para mañana. Bueno, síguenos. Gracias por visualizarnos, como siempre. Aquí, haciendo lo posible. Todos estos trabajos. Todos estos trabajos. Todos, producciones, todos. Vamos a continuar. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Saludos a todos los trabajadores. Como siempre un buen chapín. Así es el 100. Vamos a terminar la cuatrecita y nos vamos a la casita para el almuerzo. Gracias por ver el video. 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 Estaremos de nuevo con ustedes. Gracias por ver el video. Y aquí está. Y aquí está. Gracias por ver el video. Así que... Gracias. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está en el equipo que todavía no han terminado la cuerda. Así que saluditos. Ya solo unas... Dos matitas y nos vamos a la casita. Así que gracias. Y a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, amigos. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Echenle gana ya. Sabemos que no es fácil estar en Estados Unidos. El trabajo. Trabajar en block. Trabajar en roofing. Trabajar en concrete. Es duro tirar piso. Todo lo que es. Bueno. Un saludo especial ahí para mi compa. Noé Porcayo. Y Venancio Porcayo. Saludos allá, mis amigos. Aquí estamos trabajando en la milpa. Sembrando maíz y frijol. Así es. Bueno. Ya saben. Como lo vuelvo a decir. Mi amigo Noé Porcayo. Venancio Porcayo. Mi amigo Adán Jaimes. Todos los amigos allá de Sadweez. Construcción. Para mi amigo Chuy. Para amigo Don Rutilio. Don Ruth. Ahí siempre saludos. Aquí les saludo a Tolpol. Bendiciones. Donde quiera que están mis amigos. Gracias por vernos y por seguirnos. Qué recuerdos allá, mis gente. Del año 2005, 2004. Sí. 2004, 2005, 2006. Allá estuvimos en Fort Maier. Trabajando en Block. Así es. En construcción. Allá en Sadweez. Allá saludos para todos los paisanos. Que se encuentran en esa linda tierra de Fort Maier. Paisanos y amigos. Aquí me despido de ustedes. Producciones Tol. Saludos. Gracias. Si les gusta este video. Regálanos un like. Y todos los que han trabajado así como yo he trabajado hoy. Saluditos. Regálenme un like.